¡Buenas gente! Bienvenidos al análisis del combo Noga NKB40. Bienvenidos a Jux. Necesitaba un teclado inalámbrico para un home cinema que estoy armando, y ya que estaba iba a probar si lo podía usar para viciar un poco. Cuestión que fijándome en MercadoLibre encontré este combo que me llamó la atención por dos factores. Primero por su precio muy barato, y segundo por el diseño del teclado, con sus teclas levantadas, intentando imitar a uno mecánico. Sinceramente les hago un spoiler, si buscan un teclado para jugar que no te pida cables molestos, que su tacto recuerde a uno mecánico y que su precio sea de 500 pesos, cómprenlo ya. Analicemoslo a fondo. Primero veamos el mouse. Su diseño es atractivo, su peso acertado, sus DPI son decentes y posee dos botones configurables, muy útiles para jugar. El tacto de la superficie es un tanto gomoso, algo perfecto para tener un buen grip, y la verdad me sorprendió gratamente. Obviamente en cuestión del sensor no podemos esperar la octava maravilla, pero cumple su función. Capaz me queda un toque chico, yo que estoy acostumbrado al pangrid del The Thudder, pero sin duda su barra es muy cómodo y al moverlo se siente como que flota sobre el pad. En la parte inferior tenemos un switch de encendido y apagado, con el agregado de la opción Lock, que lo bloquea mientras no lo usemos para guardar pila. Porque sí, señores, usa dos pilas AA, aunque su vida útil es bastante aceptable. Además tenemos el USB, algo que se agradece en lugar de Bluetooth, ya que nos brinda una más rápida y práctica conexión. Pasando ya al teclado tenemos un diseño de tamaño moderado, con una estética gamer pero no innecesariamente llamativa. Obviamente estamos ante un sistema de membrana, pero la elevación de sus teclas hace que no me cueste usarlo, estando acostumbrado al Black Widow X Ultimate de Razer. Debajo de las teclas el plástico es de color, viene en azul, verde y naranja. Elegí en naranja porque estaba medio podrido ya de tanto verde, que se yo. Siguiendo con el tacto, es suave y largo, no como otros teclados de membrana con trayectoria muy corta que nos sentimos al presionar, aunque obviamente es cuestión de gustos. Su peso es muy liviano y da una sensación de solidez en su construcción que llamó mi atención. Este periférico se abastece de una pila AA, y al conectar el USB incluido en el mouse, ambos se conectarán automáticamente. Antes de concluir pasemos a la prueba de sonido, o al legendario ¿Quieren ver como se escucha? ¿Qué más decir? La verdad fue la mejor sorpresa que me llevé con una marca que cada día me convence más, llevando el gaming a todas esas personas que no pueden permitirse un gran gasto. Ténganlo en cuenta si están planeando su setup y no se dejen engañar por su bajísimo precio. Muchas gracias a todos por ver el video, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. También acuérdense de que si están interesados pueden unirse al grupo PC Gamer Hard & Tecno de Facebook, donde hay una gran comunidad que está expandiéndose, el administrador nos contactó, como ya les contamos, es muy buena onda y están trabajando muy duro para crear una gran comunidad. Así que acuérdense, el link está en la descripción por si quieren unirse. Un abrazo a todos y hasta la próxima.